Tengo bailas muy bien Ah cocina cerrada en línea Tiene un candado No a ese yo no le pago En línea dice No a ese yo no le pago Tengo una pizza con lobo Se ha prendido solo ¿Qué? Salud Amigos de Neko Pisa, pisa Pero vamos a ver si esta cerrada aquella Si yo la escribí ya Paco Hola chicos Estoy llegando al cumpleaños de Melonza Y vamos a entrar ¿Qué? 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 Mira La parrilla Con el parrillero Gonza El cumpleañero El cumpleañero y este es el punto de la junta que todos vienen a opinar al parrillero de cómo tiene que hacer cuantos consejos de parrilla recibiste 20 fácilmente y después se van todos claro claro eso siempre pasan terminaron la primera ronda de la música y la música Vaya mal DJ Bueno, acá parece que tuvo éxito el Chivichurri Vamos a verle a Kevin ¿Qué es eso? Una hamburguesa Chivichurri Salud a la cámara Kevin 1, 2, 3, dale ¿Qué es eso? Lo poco que sobrevivió Vamos a llevárselo al lado Hacemos clic en... Al horno Hacemos clic en... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!